México, rado a la frontera, el presidente estadounidense ha dicho que no va a permitir el ingreso de estas personas a suelo de su nación. Veamos a escuchar ahora justamente al representante del gobierno de Estados Unidos acreditado en nuestro país. Me refiero al embajador Luis Arriaga, quien se refiere al tema. Escuchemos. Este mensaje es para todos los migrantes que piensan que pueden entrar a los Estados Unidos de manera ilegal. Ayer, el presidente Trump dijo que cualquier persona que entre ilegalmente a Estados Unidos será arrestada y detenida antes de ser deportada. La frontera de los Estados Unidos nunca ha estado tan controlada como ahora. Si usted trata de entrar a los Estados Unidos, será detenido y deportado. Insto a todo migrante que piensa entrar a los Estados Unidos de manera ilegal, que desista de esa intención. Si ya está viajando, regrese a su país. Su intento de emigrar fracasará. Será detenido y Estados Unidos buscará deportarlo. Nosotros sabemos que hay falta de oportunidades económicas en su país y por eso es que estamos invirtiendo cientos de millones de dólares para crearlas. Les insto a buscar su futuro en su propio país y con su propia familia. No abandone a su familia. No arriesgue su vida y la de su familia. Y no se empobrezca en un viaje destinado a fracasar. Palabras del embajador de Estados Unidos, acreditado en Guatemala, Luis Arriaga. Ya lo escuchó usted. Entonces, él viene a reforzar prácticamente las palabras del presidente estadounidense, quien asegura que toda persona que ingrese de manera ilegal a Estados Unidos antes de ser deportada va a ser arrestada y detenida. Esto es muy importante. Esto tomando en cuenta que lograrán atravesar México. Si bien ve usted y estamos siendo testigos a través de la televisión guatemalteca, lo difícil que está haciendo su traslado, su paso por suelo guatemalteco, tomando en cuenta que somos un país pequeño comparado con México. Obviamente, México es totalmente extenso. Los peligros a los que se pueden exponer en el vecino país, con el respeto que se merecen, son aún más graves que en Guatemala, porque todos sabemos que lamentablemente muchos grupos del narcotráfico lo que hacen es secuestrar a estas personas en diversas oportunidades. Se han localizado fosas comunes con cadáveres de inmigrantes. Justamente el mismo objetivo, querían llegar a Estados Unidos, pero fueron secuestrados por el narcotráfico en el vecino país. Y hay que resaltar justamente el mensaje que brindaba el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Luis Arriaga, que justamente indicaba que el hondureño que logre llegar hacia las fronteras, hacia territorio estadounidense, va a ser primero detenido, capturado, y luego va a ser deportado de nueva cuenta a su país. Estas aclaraciones la han hecho porque hay diferentes rumores que han circulado en torno al verdadero objetivo. ¿Quién está detrás de este conflicto de la caravana o que hace al menos salir a cientos de hondureños para buscar el sueño americano? Aunque ellos argumentan que lo han hecho por voluntad propia y han indicado que es debido a que sus familias están en riesgo, que ya no aguanta la situación de las pandillas, la falta de empleo. En fin, también ha circulado mensajes que a muchos de estos hondureños les prometieron que al llegar a territorio estadounidense les iban a acreditar la visa americana y de hecho el permiso necesario para poder residir en la Unión Americana. Esta información fue completamente descartada, primero por el presidente Donald Trump, lo refuerza el vicepresidente Mike Pence y también destacando que justamente esta caravana empieza pues tan solo ahora, después de que concluyera la reunión con los líderes del Triángulo Norte, donde hacían referencia a esas solicitudes, por lo tanto Donald Trump ha dicho que podría retirar cualquier tipo de ayuda al país hondureño y que las consecuencias los van a sentir los mismos hondureños si siguen insistiendo en querer atravesar México, tú lo decías bien Alan, los peligros que se van a tener que enfrentar a México son completamente distintos. En Guatemala prácticamente las organizaciones civiles se han tomado a la tarea de darles alimento, de acompañarles prácticamente algunos han dado jalón, pero esto también podría tener algunas consecuencias, así que nosotros seguimos de cerca el recorrido de los hondureños, tú también lo mencionabas Alan, de que había que resguardar la integridad de los pequeñitos, que también sus padres han decidido llevarlos para alcanzar el sueño americano, en fin, este tema es muy complicado y va a seguir dando de qué hablar.